Es un volcán amigable en su actividad histórica, en su actividad eructiva, ya que si bien es cierto hace erupciones estromoleanas, es decir, erupciones periódicas en el tiempo, cada cinco años, cada diez años, algunas veces cada dos meses, es muy periódico este tipo de erupciones, pero son erupciones pequeñas con emisión de gases y cenizas que nos causan mayor impacto a la población. Desde 1699 hasta el presente, pues el volcán ha presentado 54 erupciones, ocho de ellas han sido por los blancos que han consistido en flujos de lava por las laderas del volcán. Básicamente el volcán es monitoreado con cinco estaciones sísmicas y también es monitoreado con dos estaciones de gases, de monitoreo de gases, nosotros conocemos el grupo de gases que el volcán emite periódicamente en tiempo real y también ahora recientemente tenemos instalados ya puntos de GPS para medir ciertas inflaciones o desplazaciones, pero más que todo nuestra fuerte es la simicidad del volcán. Gracias por ver el video.